198 presuntos miembros de pandilla fueron capturados en distintos puntos del país. Extorsión, tráfico de droga y de armas, privación de libertad y contrabando de mercadería son algunos de los ilícitos por los que se les señala. El jardín del cuartel central de la PNC lució abarrotado, formados en línea y esposados. Cada uno decía ser inocente de los cargos que se les imputa. No tenemos ningún contacto con ningún pandillero, no somos nada absolutamente. Y las han subido como que fueseamos pandilleros y nosotros no somos pandilleros. Al final de la fila, ocho supuestos miembros de grupos delincuenciales eran custodiados. Seguirle la pista, asegura el director de la PNC, no fue tarea fácil. Ellos, según las investigaciones, son los autores directos del homicidio de cuatro elementos de la corporación policial. También hemos detenido a la totalidad de participantes en el homicidio de nuestro sargento Pedro Enrique Ochoa Funes, que sucedió este pasado 2 de noviembre. El 25 de octubre de 2015, Jorge Mauricio González, juez de Mianguera del Golfo, jurisdicción de la Unión, fue asesinado en horas de la tarde cuando se encontraba junto a sus familiares al interior de su vivienda. Los autores de su asesinato también fueron capturados. Y los resultados de la operación policial no terminan ahí. Hemos golpeado por medio de las detenciones a los individuos que se venían dedicando a dejar o liberar, ya sea en bolsas plásticas, en sábanas, en maletas u otros implementos de ese tipo, cadáveres. El director aprovechó además la oportunidad para aclarar los suicidios de dos miembros de la institución en menos de una semana. Descartó que éstas se deban a amenazas de pandillas. No la podemos confirmar, de hecho la descartamos. En el caso del compañero que se dio hoy por la mañana, también lo tenemos que manejar con responsabilidad. No obstante, sí, en el caso del compañero de la mañana, conocíamos de previo que él padecía de una enfermedad terminal y es este un elemento que hay que considerar. Hasta el día jueves se registraron 4.819 homicidios, es decir, 1.023 menos que a la misma fecha en el año anterior. 3.222 armas fueron incautadas y se registran 555 enfrentamientos entre agentes de la PNC y miembros de pandillas, que dejaron como saldo 521 pandilleros fallecidos y 595 armas incautadas. En los próximos días se realizarán más traslados de pandilleros al penal de Zacatecoluca, agregó Jaguar Cotto. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.